Dímelo, dímelo mi gente. Oye, en verdad, en verdad, yo no creo que Peso Pluma se deje ver en público con otra nena en un casino, a menos que ya había roto con Nicki Nicole, pero ellos reciente se vieron en los Grammys y eso fue, si no me equivoco, la semana pasada. Las parejas, los famosos, se inventan muchas cosas. Si él no se hubiera querido dejar ver, no sale al público así. Si él se dejó ver, él porque sabe o que rompió con Nicki Nicole por completo o es un publicity stunt, se están haciendo algún stunt para tirar alguna música o algo. Luego dicen que fue un malentendido, que arreglaron y que no ha pasado nada. Es mi pensar, porque Peso Pluma está viviendo un momento muy pegado, puede hacer que sí esté traicionando a Nicki Nicole, pero se me hace muy extraño. Ella dice que también se enteró por las redes sociales, pero hizo un comunicado como muy rápido. La gente como que espera, le da un tiempo, sana o esto, el sufrimiento, lo que se respeta se cuida. ¿Qué dicen ustedes?